¡Eh! ¡Pequeño humano! ¿Cómo estás? ¡Cool, manias! Teresis, Olendita tiene razón. ¡Mino Richard Jr! ¡Por favor! ¡Lo están llamando abajo! ¡Ay! ¿Qué ha hecho? ¿Aquí, manias? Por favor, lávese la boca y las manos y vaya abajo que su abuelo quiere verlo. ¿My grandpa? Sí, su grandpa. Vaya y baje, por favor, mientras yo arreglo todo este desastre. Ojalá que doña Francesca no vea todo esto. Si no, ahí se arma la de San Quintín. ¡Qué asco! ¡Cochino! ¡Hola, mamá! ¡Hola, nanny! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Criatura divina! Tu abuelo estaba preguntando por ti. Ve y dale un abrazo. Yo pensé que era mi abuelo Diego el que me llamaba. ¿Manyas? Diego no es tu abuelo, Junior. El túnico abuelito soy yo. El papá de tu mamá. Yo sé cuál es mi árbol genealógico. Old man. ¡Ah! ¡Qué gracioso! ¿Cómo habla, Juniorcito? No entiendo. ¿Cuál es el chiste? O sea, manjas, ok. Old man. ¿Qué le pasa? No entiendo si no hablaba. ¡Bravo, bravo! ¡Felicidades! Quisiera saber por qué no me han invitado a esta inauguración de Club Departamental. Diego, ¿podrías retirarte a tu habitación? Estamos conversando aquí, tranquilos. Bueno, esta también es mi casa. Así que, por favor, les exijo que me informen sobre las actividades que van a realizar. Por ejemplo, ¿por qué han convertido mi sala en un paradero de bus interprovincial? Teresa invitó a almorzar a su padre y a su novia. ¿Algo más? ¡Rampa, llegaste! ¡Eh, pequeño humano! ¿Cómo estás? ¡Qué olman, ya! Teresa, Olindita tiene razón. El juniorcito no hablaba así. ¿Por qué lo hace ahora? Los cambios son buenos, padre. No, lo que yo creo es que este pituco sonso lo está influenciando para que hable como ellos. Un momentito. Para empezar, yo no soy sonso y para seguir no hablo como pituco, ¿ya? ¡Mira el cantito que tienes! Prefiero que Junior hable como pituco a que hable como viejo motoso. ¿A quién le has dicho viejo motoso? ¡A ti, pues! ¡A ti! Miren, yo estoy trabajando en ser una chica muy fina, pero en cualquier momento se me sale la Shakira. ¡Eh, mira qué miedo! Agradezca que no traje mi huaraca. Creo que no he tenido el susto de cruzar palabra con usted, señorita. Mira, antes que diga más pachotadas, mejor nos vamos. ¡No, no, no, no! No, mejor me voy yo. Ustedes pueden seguir con su fiesta patronal. Muchas gracias por traernos, por invitarnos. Gracias por la comida. Estuvo muy rico, muy sabrosa, muy fino, muy pituco. En especial quería hacer un agradecimiento a Teresita por invitarme y recibirme en su casa. Y antes de retirarme quería decir algo importante. ¿Me permite? Sí, te escucho. Por milésima vez, Teresita, yo no quiero perjudicar a tu papá. Mi verdadera intención es solo hacerlo feliz y ayudarte a ti. Que él esté siempre rodeado de felicidad, de amor, de buena vida y de mucho corazón rodeado de su familia. De ti, de su nieto, de mí. ¿Entiendes? Gracias por tu sinceridad, Olinda, pero sí intentándolo. Vamos, ya. Sí, con permiso. Con permiso. Carina, derechito. Sí, sí. Tú agarra. Lo hiciste muy bien. Te felicito, Teresa. Teresa, mantuviste tu dignidad hasta el final. Gracias, Francesca. Solo seguí tu ejemplo. Listo, amor. El paquete. Acá está. Voy a hacer el pedido y vengo. Ok. Chau. Chau. ¿Y qué tal el cole? Bien. Maripaz, no voy a ir con rodeos, ¿sí? Yo cuando era chica también me enamoré de un chico mayor, pero él nunca me miró con otros ojos y al final yo terminé sufriendo un montón. ¿Y por qué me estás diciendo eso? ¿Tienes miedo de que te lo quite? No, no. Claro que no. Lo digo porque no quiero que sufras como yo sufrí. Bueno, eso no va a pasar porque él ya se enamoró de mí. Así que no me molestes, ratona vieja. ¿Ratona vieja? ¿Yo? ¿Cómo te fue? Horrible. Me dijo ratona vieja. ¿Qué? No, esa niña está loca por ti. Y lo peor es que está segura que tú le correspondes. ¿Qué? ¿Qué hago? Vas a tener que ser directo, no queda de otra. Mira, mira, ahí estás. Todavía puedes alcanzarla. Ya. ¡Ah, no! Se deshizo de la flacucha. ¿Por qué me estás siguiendo? ¿Y si me dice para estar? Ay, no. No, no, no creo. Es muy rápido. Ay, qué nervioso. Maripaz, tenemos que hablar. No te preocupes. Ah. Ay, está nervioso. Qué lindo. Maripaz, tú y yo... Sigue. Tú y yo es... Tú y yo es imposible. Yo no estoy enamorado de ti. Cosas son así. Yo no puedo estar contigo, Maripaz. ¿Qué dices? Lo nuestro no puede ser. En primer lugar, porque yo amo a Alesias. El amor de mi vida nunca va a cambiar. Y en segundo lugar, porque entre tú y yo... Hay una diferencia abismal de edad. Yo ni siquiera puedo pensar que podría estar contigo. Y en tercero... ¿Qué estás diciendo, Jimmy? Ya, Maripaz, no te hagas. No, en serio, no te entiendo. Tú estás templada de mí, ¿sí o no? ¿Qué? Mira, es totalmente normal que una chica como tú se enamore de alguien mayor que admira, que te jale el ojo. Yo creo que te estás confundiendo conmigo. No, permítame. La que se está confundiendo eres tú. ¿Te acuerdas cuando me preguntabas cualquier cosa sin sentido o te reías de mis chistes por más tontos que sean? Sí, me acuerdo. Eso pasa cuando estás enamorado. Te lo digo por experiencia. Yo también he tenido 16 años. Yo soy así con todos mis amigos. Pregunto cosas locas y me reí de tu chiste por compromiso. Porque la verdad que fue bien sonso. Y no quería que te sintieras mal. Yo te considero a ti como un primo. No me gustas nada, nadita. ¿No? No, a mí me gusta Valentino. Ah, mira. Mira, qué bueno. Él, él... Se ve como un buen chico. Y aparte tiene tu edad. Podrían hacer una linda pareja. Sí, pero a mi mamá y a Tito no le gustan. No voy a decir nada, primo. ¿Sí? ¿Te puedo dar un abrazo? De primos. Claro. Tengo las uñas bien afiladas De colores que hincan Que hieren cuando quieras... Esto, libertinos. Prima, ¿qué pasa? ¿Por qué estás llorando? ¿Qué? No, lo que pasa es que creo que es el polen del parque que me hace lagrimear. Ah, entiendo. Bueno, eso era todo lo que te quería decir. Sí. Me parece bien que todo esté claro entre nosotros. ¿Quieres que te lleve a algún lado? Porque todavía tengo la metotaxi... No, no, lo que pasa es que está viniendo una amiga conmigo. ¿A mí? Sí, ella. Ah. Ah, entiendo. Y, bueno, ¿te veo ahora en la noche en la casa? ¿Sí? ¿O te vas a quedar donde tu mamá? Y luego te aviso. Está bien. Alessia se había hecho toda una novela en su cabeza. Y encima le dijiste ratona vieja. Tú tienes tu chispa, prima. Eres bien graciosa. Tú no. Chao, prima. Chao, prima. Chao, prima. Chao, prima.